El programa organizado por el equipo, parece que hacemos un muy buen primer tiempo, a pesar de que el festival de la gente tuvo algunas ocasiones, producto del espacio que dejábamos. Hoy me llevamos, sobre todo el primer tiempo, muy criterioso, muy intenso, ofensivo, sobre todo las cosas de estos últimos no ofensivos. Y por eso un tiempo nos costó retomar ese ritmo, le decidimos unos 15, ahí que el evento se activó ahí, y aprovechó con una de sus herramientas, que habíamos visto en una semana, que no te larga la espalda de la defensa nuestra, en este caso el lateral. Bueno, esas son las cosas que uno no puede regalar. Me parece que cuando vos haces un esfuerzo tan grande como en el primer tiempo, jugando al ataque, generando un ida y vuelta, donde no nos pierdes, que puede ser superior al rival, no te podés marcar como hicimos en el debate. Parece que ahí, y sobre todo porque lo trabajamos y lo vimos, creo que ahí nosotros tenemos que estar mucho más firme, mucho más firme, porque después, en los 15 minutos, en el momento que vamos en el primer momento del partido, en nuestra carrera, que nos vamos a dar esa acción, y bueno, teniendo más situaciones que ellos, más yo, más protagonismo.